Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Conozco esa pesada sensación de soledad ¿Pero a quién esperamos? Pelancó el día barata en la televisión ¿A dónde va? Eso es lo que rezamos Esta noche me convertí en animal Pude ser una aprendiz desnaciada en libertad Este domingo no me quiero levantar Suena el timbre y allá afuera estoy lloviendo Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Apagué teléfonos sin avisar ¿Para qué voy a pedir perdón? Si al final todos buscamos escapar Escucho que me llaman de afuera Y no sé qué hacer Me empieza a molestar, que haga frío en la ciudad No paro de apagar ese despertador Cansada de esperar, fumando sola en el balcón Imaginando que alguien me viene a buscar Pasar allá afuera Comencé a acostumbrarme A ese ruido de la vereda Puedo respaldinar y poner pausa lo que suceda Pero a las tres de la mañana Mientras no miramos cuando sobe la ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!